En el río Maipo, un equipo interdisciplinario de científicas y científicos estudia en diversos ámbitos del estuario y costa del Maipo para entender su dinámica, relación del río con el océano costero y así aportar a la gestión integrada de las áreas litorales, con información útil para gobiernos regionales, municipios y a la comunidad en general. Esta campaña busca levantar información que también ayude a desarrollar un protocolo de apertura de las barras del Maipo. Este trabajo responde a una campaña iniciada en 2021. Hoy se encuentra en su quinta versión, en la que participan investigadores del Instituto Mileño en Socioecología Costera de diversas universidades. La doctora Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa, entregó detalles del objetivo que tiene esta campaña. Bueno, esta es la quinta campaña que se realiza con apoyo de Milenios Secos. Están participando aquí seis universidades de distintos lugares del país. Un esfuerzo bastante importante con una metodología de interdisciplina, por lo tanto un esfuerzo bastante sin precedentes para poder monitorear los cambios estacionales que tiene este estuario en particular, que forma parte de la cuenca principal que existe en Chile, que abastece también de agua potable a la primera área metropolitana que hay en el país. Un informe del Observatorio de la Costa indica que diversos impactos se han generado en este ecosistema debido a la intervención de sus caudales para actividades productivas, la sobreexplotación del recurso hídrico, el aumento de las marejadas y la mega sequía que afecta al país. Como resultado, este verano 2023, por primera vez desde que se tiene registro, el río Maipo no tuvo la fuerza suficiente para desembocar en el mar y terminó por cerrarse, teniendo a la delegación presidencial de la provincia que intervenir el lugar. La máxima autoridad provincial, Caroline Ciró, destacó la realización de este trabajo para contar con un protocolo ante emergencias. La información científica que las distintas universidades que están acá trabajando nos pueden proporcionar, obviamente va a ayudar a que la toma de decisiones sea basada en elementos que tienen una base de estudio y de esa manera poder prevenir situaciones que nos han ocurrido, como por ejemplo fue el cierre de la desembocadura en los meses de verano. Por lo tanto, agradecemos profundamente estas campañas a todos los científicos y científicas que están realizando este monitoreo. Los ríos transportan nutrientes importantes hacia la costa que facilitan una alta productividad en la zona costera que favorece a toda la biodiversidad y comunidades humanas. A su vez, nos encontramos con la pluma, área en la que el agua dulce entra al océano costero y donde se dispersan sedimentos, contaminantes, nutrientes y microorganismos que pueden influenciar la productividad de la costa con impactos en las comunidades y ecosistemas. El geógrafo de la Universidad de Concepción, Ricardo Oliva, se refirió a los trabajos de toma de muestras. En primer lugar estamos sacando muestras con una solda multiparámetro, ahí podemos obtener nosotros datos de salinidad, de conductividad, de oxígeno que tiene el río. El segundo dato importante es obtener sedimentos en 11 estaciones que están distribuidas a lo largo de 300 metros, desde la boca hacia arriba. Y en tercer lugar muestras de agua para obtener clorofila, para obtener nutrientes y esto lo vamos repitiendo en realidad estación por estación. Las tomas son analizadas para luego comenzar con la redacción de los resultados, un trabajo que tarda cerca de un mes y medio y en donde se compara con los tomados en las versiones anteriores, punto que fue complementado por la bióloga marina de la Universidad de Valparaíso, Raiza Carvajal. En cuanto a las muestras, nosotros las llevamos a la Universidad de Concepción, en las cuales son analizadas y se demora aproximadamente un mes y medio en tener los resultados. Así que este es un carácter multidisciplinario en cuanto al trabajo, en el cual ya lleva bastante tiempo. Los fenómenos que ocurren en la desembocadura de los ríos al mar o en la zona estuariana permiten que múltiples comunidades costeras puedan vivir de la pesca, la recolección de orilla, el cultivo de moluscos, comercio local, turismo, entre otras actividades. Sin embargo, el exceso en ciertos compuestos puede traer consecuencias negativas en la zona costera y ahí radica la importancia de estudiar sus efectos, algo que fue agradecido por el presidente del sindicato Boca del Río Maipo, Roberto Machuca. Es importante para nosotros porque nosotros trabajamos en el río y pillamos pescados, peces, entonces es importante que también el río tenga salud para que los peces también tengan salud y no puedan hacerle daño a la gente. Entonces uno tiene que saber que el río está saludable para que los peces también lo estén. Toma de muestras que finaliza la quinta campaña de trabajos, pero que esperan retomar dentro de un tiempo más para seguir analizando los cambios de este curso de agua, compararlo con los estudios realizados con anterioridad y dar paso a protocolos que permitan la conservación del río Maipo.